Pian y Morena son los responsables de la violencia, de los muertos y los desaparecidos. Son los responsables de que ya no podamos caminar sin miedo por nuestras calles. Aunque insistan que solo puedes elegir entre ellos, ninguno es una opción para Sonora. Hoy tenemos una alternativa. Un movimiento valiente. Un movimiento con esperanza. Un movimiento que quiere la paz. Ya estuvo de los mismos de siempre. Cambia el miedo por coraje. Vota sin miedo. Vota por la esperanza. Vota por la paz. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano.